Busco un nuevo día, un nuevo amanecer Pienso en lo que fue y en lo que pudo ser Una decisión que mi vida cambió De un momento a otro el sol se oscureció El sol se oscureció Fluyen dos aguas, van corriendo hacia el mar Fluyen dos aguas, quién sabe a dónde llegarán Día y noche, guerra y paz Vida o muerte, luz oscuridad Reina el silencio, quiero despertar Tengo el reloj que marca libertad Tengo el reloj que marca libertad Tengo el reloj que marca libertad